Yo creo que en el momento en que tengamos la sensibilidad de consumir lo que el Estado produce, la riqueza de Nayarit, la generación de empleos, será otra. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, CETRAPRODE, busca conseguir espacios en supermercados de la capital Nayarita, los cuales se encuentran ubicados en la Plaza Sigarrera y Plaza El Tecolote, todo con el objetivo de que empresarios nayaritas puedan comercializar sus productos en espacio de venta masiva y con ello impulsar la economía local. Así lo detalló la presidenta de la Asociación de Papelerías, María Ventura Espinosa. Es importante que se conozca esto porque el Gobierno del Estado, a través de CETRAPRODE, nuestro buen amigo Federico Gutiérrez y secretario de CETRAPRODE, hizo un contacto con una tienda comercial que está en Plaza Sigarrera y en Plaza Tecolote. Esto fue de que empresarios nayaritas que tenemos algún producto ya desarrollado con marca, con código y con imagen y empaque, nos invitó a la empresa para que revisara nuestros productos y muchos calificamos. El viernes pasado se llevó a cabo la inauguración de la Feria Empresas Nayaritas, en donde un promedio de 32 empresarios con diferentes productos resultaron calificados para este tipo de oportunidad. Esto equivale a más de 107 productos nayaritas, los cuales ya cumplen con la tabla nutrimental correspondiente, empaque, código de barras, en sí, todas las características que una tienda departamental requiere y los cuales a partir de ahora ya estarán a la venta en dichas plazas. Pero para mantener el producto en estas tiendas es necesaria la participación de la ciudadanía local. Necesitamos que la ciudadanía de Nayarit tenga la sensibilidad de consumir productos nayaritas, de consumir preferentemente lo que está en estas tres islas que están en esa tienda departamental, para que nosotros podamos registrar ese número que nos está pidiendo la tienda, para que dentro de un mes podamos ser proveedores oficiales. Actualmente, para que un microempresario incursione en este tipo de tiendas departamentales, es necesario cubrir ciertos requisitos casi imposibles, y no por la calidad, ya que los productos nayaritas sin duda cuentan con calidad y con la acreditación de la FDA. Pero es necesario buenos soportes de financiamientos, así como cumplir con las agresivas políticas de pago, en resumen, para los microempresarios es difícil. Pese a ello, los proveedores nayaritas igualmente esperan que se pueda dar apertura de sus productos en otras de las grandes tiendas de la ciudad. Por el momento, todo depende de los ciudadanos locales consumidores. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.